¿Destruye brujería, amarres, dominios con tu orina? Sí, tengo un poderoso ritual para destruirlo con tu propia orina. Así que, ¡vamos! Hola, hola, bienvenidos emperadores e emperatrices. Tenemos un ritual poderoso y es radicar el mal con tu orina. ¿Han escuchado esos tipos de hechizos de dominio? En donde colocan lo que es el nombre de la persona o algún otro tipo de suministro para agregarlo en un frasco y colocar la orina. Eso, de cierta forma, sí funciona. Sí, sirve. ¿Utilizan otros materiales? Sí, pero bueno, no les voy a enseñar, no les voy a mostrar cómo hacer eso. Les voy a enseñar el método para acabar con esa energía, para que ya no te sientas mal, porque eso te enferma. Ese tipo de hechizos te puede enfermar quien te lo hace. O para que dejes de pensar a esa persona extrañamente. Antes de comenzar con este hechizo, es primero realizarte un baño de protección. Puede llevar ruda, romero, clavo de olor y prenderte una vela morada, una vela azul, una vela blanca de protección al santo que tú quieras, a Benito, a Arcángel Miguel, a quien tú quieras. Esto es para, antes de comenzar con este hechizo, para protegernos. Así que, materiales, tenemos lo que es tu orina. Esto que tengo aquí es un ejemplo, ¿vale? No quiero que estén pensando que en ese momento yo tengo lo que es orina. Esto solamente le agrego un poco de colorante. Tenemos lo que es un frasco, tenemos un papel escrito, que, bueno, si tú conoces el nombre de la persona que te hizo el trabajo o la maldad, pues, anótalo. Y si no, me van a colocar enemigo visible y oculto, es lo que ustedes me van a colocar. Otro papel con otra pluma, porque vamos a hacer un pequeño sigilo. Y lo que es de guantes, porque necesitamos guantes para hacer este hechizo. Y paso número uno, lo que tenemos que hacer es purificar lo que es bien este frasco. Tienen que lavarlo bien, tienen que colocar lo que es algún tipo de incienso para purificarlo. Sin embargo, aquí, lo importante, tenemos este papel escrito. Que esto es por aquellas personas que no conocen el nombre de la persona, del ser que les está trabajando. Así que, me lo van a doblar en cuatro partes, como en forma de cruz. Y lo vamos a colocar adentro de este frasco. Tiene que ser el primer ingrediente que colocaremos. Ahora, tapamos. Y es momento de ponernos los guantes. Bien, ya tenemos lo que son los guantes para poder trabajar. Así que, bien, abrimos este Gerber. Y ahora sí, vamos a aplicar lo que es esta orina. Su pregunta es, ¿debo de agregar lo que es la orina de la mañana, de la tarde, de la noche? ¿Me la van a aplicar de la mañana? Ok, aplicamos aquí esta orina. Bien, volvemos a tapar. Y vamos a dejar, vamos a crear lo que es un sigilo que yo se los pondré en pantalla. Vamos a hacer la creación de un círculo, doble círculo. Vamos a remarcar un círculo. Vamos a colocar lo que es el pentagrama en lo que es en medio del círculo. Así como lo están viendo, sin embargo, se los voy a mostrar a la perfección. Y vamos a colocar uno de mis símbolos favoritos que ya lo he adoptado en este canal. Y es el rayo. ¿Ok? Estoy agregando estos rayos. Ahora, en medio, voy a colocar el símbolo destructor. Que de esta manera, bueno, es tanto destructor, tanto como creador. Y es simplemente el símbolo del fuego. O sea, un triángulo hacia arriba. Bien, este es sigilo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, de cierta forma, a programarlo para que rompa cualquier daño, cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier intención, cualquier hechizo en contra de nosotros. ¿Ok? Entonces, eso simplemente lo mentalizamos. Lo cargamos aquí en este sigilo. Esa euforia, ese malestar, lo transmitimos aquí, en este sigilo. Y vamos a quemarlo y las cenizas se depositarán adentro de este frasco. ¿Ok? Bien, entonces, abrimos lo que es este frasco. Cuidado con los guantes y el fuego, obvio. Y quemaremos esto con mucha precaución. Y ya está que se queme el conjuro. Perdón, el sigilo. Ahí está. Quedó todo a la perfección. ¿Ok? Ahí lo dejaremos. Se consumió completamente todo esto. No sé si se puede ver en pantalla, pero todo se quemó. Ustedes lo van a hacer de esa manera. ¿Por qué estamos utilizando lo que son guantes? Porque obviamente, bueno, una es orina. Otra, pues, de cierta forma, sí es un trabajo, entre comillas, cochino. Porque estamos trabajando con el poder de los fluidos. Si se puede hacer con otro tipo de fluidos, obvio. Una combinación ahí, un cóctel. Sin embargo, recordemos que los fluidos es nuestra magia, es nuestra forma interna, nuestra parte interna de nosotros tener esta magia, tener este poder. Entonces, quien tiene tus fluidos, quien tiene tal vez también un cabello tuyo, te pueden hacer brujería. Si tienen ropa tuya. Así que, mucho cuidado al estar prestando ropa, al estar quedándose dormidos, es donde se aprovechan. Así que, pues, esto lo va a quitar, porque es fluidos. Con nuestra propia energía, la vamos a destruir. Por eso es que he colocado en ese sigilo el símbolo del triángulo, que recordemos que también es la creación, pero también es la destrucción. Entonces, eso es lo que estoy buscando aquí, que este tipo de trabajo, este fluido que estamos agregando, en caso de que nos hayan trabajado con nuestro propio fluido o con nuestra energía, sea destruida y, por supuesto, todo hechizo que nos quieran hacer. Así que, también sirve como de defensa. Y ahora, viene lo más importante y es conjurar esto. Y sí, vamos a tener que destapar. Y diremos tres veces este conjuro. Y es así. Domino y doblego tu hechizo. Mi fluido, ahora es tu veneno. Domino y doblego tu hechizo. Mi fluido, ahora es tu veneno. Domino y doblego tu hechizo. Mi fluido, ahora es tu veneno. Bueno, anulado está. Así es. Bien. Capamos. Esto. Bien sellado, bien tapado. He utilizado un frasco pequeño. Ya mostré, tal vez la marca, pero es un frasco pequeño para que, pues no requieres, no sé, dos litros, cinco litros de orina. Esto es más que suficiente. Si puede ser más pequeño, se puede hacer. Después, ¿qué se va a hacer con lo que es este trabajo? Esta orina, todo esto, se va a enterrar. Sí, es recomendable que lo entierres en una maceta, en donde, pues, tal vez no haya plantas, no haya vida. Simplemente es que quede enterrado. Y ahí, enterrado, ya va a ser el triunfo. Va a ser esa victoria que nosotros estamos buscando. Así que, emperador, dudas, preguntas, déjamelas abajo, porque créanme que es un tema muy importante. Ya he subido diversos desde cómo quitar brujería con lo que es con una foto, con el cabello, con papel higiénico, con huevo. Y diversos más que estaré subiendo. Así que, emperador, espero esto, pues, te sirva bastante. Y, como siempre, te deseo el éxito total. Total.